Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL, Bad Guys My Buzz, basados en el libro. ¿Por qué el suspiro? ¿Te duele el brazo? Preguntó con preocupación. Pat negó con la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Me molesta haberme lesionado cuando hay tanto trabajo, dijo Pat, mirándose el brazo y frunciendo el ceño con frustración. No te preocupes por eso. Mientras no estés gravemente herido, me siento aliviado. No pienses demasiado en el trabajo. Descansa y recupérate primero, cariño. Deja el trabajo a este hélice. Necesitamos presentar la oferta pronto y ni siquiera estoy cerca de terminarla. Un bocado más. No importa eso, tu salud es más importante. Tú y tu trabajo no se pueden comparar. Si perdemos este proyecto, puedo encontrar otro. Pero si te pierdo, ¿quién podría reemplazarte? Los ojos de él les mostraron un brillo serio mientras hablaba. A estas alturas, sabía que lo más importante que no podía permitirse, perdería a la persona que tenía delante. Las pocas horas que pasó esperando fuera de la sala de urgencias le recordaron quién era importante y a quién debía proteger y cuidar. Tan solo unas horas le hicieron darse cuenta de que Pat era a quien amaba sin lugar a dudas. En el pasado, el amor era una palabra prohibida, algo que le envidiaba a toda costa. Es posible que su pasado lo haya dejado tan marcado que no se atrevió a acercarse a él, pero ahora ya no podía evitarlo. El amor estaba llamando a su puerta, esperando que él fuera lo suficientemente valiente para dejarlo entrar y llenar la oscuridad de la luz una vez más. Con que Pat estuviera con él todos los días era suficiente. Mientras Pat estuviera a salvo, daría cualquier cosa. Deja de pensar en el trabajo ahora. Come. Dijo suavemente Ellis cuando vio al hombre herido mirándolo con lágrimas en los ojos. Estoy lleno. No, no lo estás. No seas un bebé. Tienes que terminarlo. Solo dos bocados más. El apuesto enfermero vertió lo último de la papilla de arroz en la boca del hombre herido. ¿Estás lleno? ¿Quieres algo de fruta, naranjas o uvas? Ya es suficiente. Ya estoy lleno. Deberías ir a comer o te dolerá el estómago. Está bien. Solo me comeré tu naranja y uvas. ¿Será eso suficiente para ti? Es suficiente por esta noche, dijo Ellis, antes de pelar una naranja y comérsela para tranquilizar al herido. Lamento haberte causado problemas. ¿Por qué te disculpas? Soy yo quien debería disculparse. Si hubiera ido yo mismo, no te habrías lastimado así. Fue un accidente. No es tu culpa. Al menos nadie más resultó herido. De ahora en adelante ya no tendrás que ir al sitio, dijo Ellis con tono firme, haciendo que el que estaba recibiendo la orden pareciera impotentemente resignado. ¿Cómo podría ser eso posible? Argumentó el hombre razonable. Es posible porque yo lo dije, dijo Ellis con severidad. Sus ojos se oscurecieron hasta el punto que Pat sintió un escalofrío. ¿Sabes que casi me vuelvo loco de preocupación por ti? Verte sangrar casi me hizo enloquecer. Estoy bien. Al ver los ojos rojos del hombre tratando de contener sus emociones, el herido rápidamente habló para consolarlo. De lo contrario, Ellis podría perder los estribos y sería difícil que alguien se acercara a él. Exactamente. Si algo te sucediera, nadie podría asumir la responsabilidad. Cuéntame qué pasó. Probablemente fue un problema con la instalación del equipo. El área no era peligrosa. Creo que el andamio no estaba instalado correctamente. Lo abordaré con todos mañana. No lo tomes como algo personal. Está bien. Fue solo un accidente. Pat sabía que su jefe le daría mucha importancia al incidente. Ellis era alguien serio y siempre estricto en cuanto a la seguridad en el trabajo. Seguramente alguien enfrentaría las consecuencias por negligencia. Déjame manejarlo. Incluso si fue un accidente, necesito averiguar quién es el responsable. Nadie quería que nadie saliera herido. Hagas lo que hagas. Piensa en su futuro. No despidas a nadie, por favor. Ellis asintió comprendido. Su mirada fija en Pat con una intensidad indescriptible. Puedes dejar de preocuparte. Es solo una lesión en el brazo. Se curará en unos días. Pat, ¿sí? Ellis presionó su frente contra la sien del hombre en la cama, murmurando varias palabras que Pat podía entender en parte y en parte no. Pero podía sentirlo mucho que el hombre frente a él estaba preocupado por él y cuánto había progresado su relación. Gracias por estar a salvo y lamento no haberte cuidado mejor.